¡Ahora! Mi paciencia por un lado Y ya no me quiero ver Me pones por demás Mi función de caballero Le sonríes al primero Cuando la espalda me da Y yo no voy a salir así Aunque me muero por ti Es un bebé Mi amor está tuyo Pero aquí no te interesa Hasta vive mi tristeza Te lleva de orgullo Mi fe se está bocando En un par de diferencias Antes que pedir clemencia Me quiero partir Ay, mamá Y lo que no se podía Claro que se puede Mi amor está tuyo Pero aquí no te interesa Pero aquí no te interesa Hasta no ser mi tristeza Te lleva de orgullo Mi fe se está bocando Quiero un mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Prefiero un mar de indiferencia ¡Ahora va! ¡Ahora va!